¡MÚSICA! Es una sensación inigualable, o sea, el vértigo que tenemos los actores cuando esta noche abrimos al público, estará, es un teatro grande, el Alcázar, caben 800 personas, y tú ahí solo contra el público, pues, chico, ¿qué quieres que te diga? Es una sensación de vértigo, pero es inigualable, no hay nada que supere a esto, y una vez que lo pruebas, ya, amigo, ya... Jorge Sanz, en el teatro quiero verlo, y estaban diciendo que es grande Jorge, esto es Periscope, él no está en redes sociales... No tengo redes sociales... Le he explicado un poco en qué consiste... Primero porque soy disfuncional, un poco con la cosa de la técnica ya, me ha superado, y entonces al superarme me produce un poco de ansiedad, no tengo ya ni correo electrónico, porque veo 1800 mensajes sin abrir, y entonces me entran como una congoza y digo... No, no... ¿Están aquí diciendo vértigo al verlo? Sí, 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 la sensación que se podría decir es de vértigo, ¿no? Al principio era de miedo total, o sea, en las primeras funciones, hace 10, 15 años cuando empecé, pues sí, lo único que quería al día del estreno es dedicarme a montar un taller de bicicletas, y hoy ya no, hoy ya no, hoy estoy muy satisfecho, es una obra redonda que me ha regalado Kim, más Ferré, que son los del teatro de guerrilla, que son gente que lleva haciendo teatro toda su vida, dirigido por el gran maestro de maestros, Ramón Fonseré, y no es un monólogo al uso al que estamos acostumbrados, ¿no? No es un club de la comedia, un stand-up comedy, es una obra de teatro, teatralizada por el gran maestro Fonseré, el director del Zublar, en la que solo habla uno de los personajes, hay tres, y uno es una silla de ruedas, el otro es del tiempo, y el que habla, pues soy yo. Pero, bueno, yo he cumplido una de mis normas, que creo que es una de las normas básicas que todo actor debe seguir, y es intentar subir un escaloncito más, intentar sorprender a la gente, intentar que la gente me diga, vamos a ver a Jorge Sanz, a ver qué haga, lo de siempre, eso que gusta tanto, que también, ¿eh? Pero, en este caso, yo creo que la gente agradece mucho cuando intentas humildemente hacer algo distinto, superarte, ¿no? Sin dejar de ser yo, ni mi forma de interpretar, hay muchísima comedia, pero es una comedia con retranca, o sea, es un tío, es una trágica comedia, pero la gente va a sentir una cosa, decir, ¿por qué me estoy riendo yo de esto? Pero me estoy riendo, porque, claro, es un hombre que dice, señores, han venido ustedes a verme al teatro, y me quedan 60 minutos de vida, 90, así que no les voy a hacer nada. Si alguien se quiere marchar, si me quieren denunciar, están en su derecho, que yo lo haría, pero yo no estoy para comedia, así que no voy a hacer nada. Y entonces, así empieza la cosa, ¿no? Pero luego está la retranca, ¿no? Dicen, oiga, ya les doy las gracias, ¿eh? Con toda la gente que hay para ir a ver hoy en día, van ustedes y deciden venirme a ver a mí, ¿no? Que no le voy a hacer nada. También es mala suerte. O sea, que está cargado de retranca, sentido del humor, dentro de que es una situación muy específica. Bueno, decían, a ver si vienen a ver a Jorge Sanz, que ha hecho varias cosas, aquí estaban diciendo que te siguen desde Valentina, estaba comentando aquí una chica. También estaban diciendo que habías estado muy bien en Masterchef, también, porque la gente te está siguiendo por ahí en televisión. Bueno, Masterchef, porque fui de invitado y porque fui con un hambre de novedad, pero fallé, fallé. La tita Loli, mira que nos ha hecho veces de cocinar. Y mira que iba con su hijo, pues, él se acercó más, pero yo no atiné. Y mira que nos ha dado veces de comer la tita Loli. Pero bueno, seguimos hablando de esta obra a tiempo. El texto, decíamos, de Kim Asferrer. ¿Cómo lo has visto? Pero es una adaptación del catalán al español. Es una obra maestra, macho. Es una obra redonda. Es bonita, es divertida. Es redonda. ¿Qué lleva? Cuando dices redonda, ¿por qué? Porque la gente desde el principio hasta el final, sabes que muchas veces, a lo mejor en muchas obras de teatro hay como partes más flojas, ¿no? Y esa tensión, ¿cómo se consigue mantener? Siendo un espectáculo de un solo personaje, pues, hay un hilo invisible que es el que mantiene la atención del público. Entonces, hay que tener ese hilo siempre ni muy tenso ni muy flojo, ¿no? Esto es lo gratificante del teatro, ¿no? Esto que dicen es que el teatro es muy gratificante. Porque cuando consigues que la gente te preste atención, está muy bien. Bueno, aquí están diciendo, mal reportero, que le acerque el micrófono. Es que me la roba. Me la roba porque tiene... Pues nada, me lo devuelve. Bueno, que me estaban aquí diciendo que le tengo yo que acercar el micrófono. Pero me la ha robado al principio. Ramón Fonsere. Oye, ¿qué me has hablado antes de él, del Joglar? ¿Qué tal has ido a trabajar con él? ¿Cuáles son las pautas que te ha ido dando? Bueno, las pautas que les ha marcado él. Porque al principio, el primer día tenías que verle la cara. Me miraba como diciendo, bueno... Esto, a ver, no, no, no. Esto no. Y, gracias a su empeño, fue él el que me recomendó. Él dirigió a Kim en el espectáculo en catalán. Porque el espectáculo, ya te digo, es digno de Ramón Fonsere, de que lo dirija Ramón. Pero cuando dijeron, oye, ¿y si esto quién lo podría hacer por España, por el resto de España? Y Ramón automáticamente dijo, a Jorge, además, yo quiero dirigir a Jorge. Y Ramón, que para mí es el maestro de maestros, es el mejor actor de teatro con diferencia, es el director del Joglar, o sea, el actual director del Joglar, el irme ahí a la cúpula donde ensayan ellos, ahí en Rupit, que es un pueblo donde ya conozco, hace 30 años hice una peli allí que se llama El timbalé de Albrook. Y yo era el timbalé de Albrook, ¿no? Y entonces volver allí 30 años después, viviendo en su casa, ensayando la cúpula del Joglar. Yo era un hombre feliz. Y encima este texto, que es una maravilla. Un texto donde hay tristeza, donde también hay crítica, ¿no? Sí, sí. Es un tipo que se da cuenta, le cuesta, pero se da cuenta de que le quedan 90 minutos de vida. Y entonces, de repente, se da cuenta de que puede decir lo que quiera, porque de aquí a una hora que le busquen, ¿no? Si me quieren denunciar, pues mañana, pasa la denuncia mañana, para ser a tomar lo que quieren al bar, para que me la apunten a mi cuenta, que ya pasaré mañana a pagarlo. En fin, con esa retranca, pero siempre con un crono que no deja de estar atrás, que va contando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Entonces, la función empieza desde, bueno, a ver, hay una cuestión de que es de manual, o sea, que es de libro de medicina. O sea, cuando te dan un disgusto, al principio no te lo crees, luego lo asumes, luego te deprimes, luego te vienes arriba, luego te... En fin, pues eso es de manual. Pero pasando de eso, pues es una obra que, bueno, que el tipo se va viniendo arriba, se va viniendo arriba, pum, 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 y bueno, te digo la de cosas que hago para no querer hacer nada, ¿no? ¿Y el personaje ha tenido siempre libertad para hacer lo que ha querido? No solo eso, sino que la versión catalana, pues era una versión catalana, un catalán. Yo participé en la conversión a castellano y, bueno, ha habido que retocar algunas cositas, porque llega un momento que el texto es muy personalizado, aunque es una obra de teatro y estás haciendo un personaje, pero juegas a que no. Y entonces yo creo que siempre se puede hablar de todo públicamente, siempre y cuando te mantengas dentro de los márgenes que marca tu educación, buena o mala, y las buenas maneras, y el saber que tu libertad acaba donde empieza la de los demás, básicamente. Y entonces tú hablando con sentido del humor, con buenas maneras, de buena educación, puedes hablar de lo que te dé la gana, dentro de los márgenes que te marca eso, ¿no? Aunque sí, hablamos... ya no sé lo de la clase política, pero vamos, empiezo por ahí... Y si empezamos por ahí yo creo que no acabamos, ¿no? Sí, pero bien, no, no, lo hablo en general, tanto derechas como izquierdas, me da igual, sí, sí, me da igual. ¡Fenomenal! Tres asuntos más, concluimos la entrevista. Bueno, en primer lugar, felicitarte, no sé si a ti también, por la nominación a los premios feroz de la serie La Comedia de que fue de Jorge Sanz cinco años después. Sí, nada, muchas gracias. Es una comedia extraña, es un formato que aunque ya estaba inventado, no se había hecho nunca en España. Ya lo hicimos hace cinco años con un gran éxito, cinco años después nos han permitido hacer otra, y ahora tenemos un capítulo nuevo que va a salir, el capítulo 8, saldrá en marzo. Y bueno, es una comedia, es una televisión como nos planteamos David y yo, pero al principio no teníamos ni Dios ni Amo, no teníamos una productora ni una televisión detrás, sí teníamos productora particular, pero no teníamos una televisión que nos apoyara, nos apoyó cuando ya teníamos dos capítulos hechos y presentados, y dije, ah, pues entonces sí lo queremos. Pero gracias a eso, si lo queréis, es manteniendo las normas que seguimos en estos dos capítulos de libertad, de guiones, decimos lo que queremos, hacemos lo que queremos, cuándo queremos y por qué queremos. Que eso es algo inédito en televisión y poder hacer algo en televisión con esa libertad, merece la pena. Volviendo a la obra de teatro, perdona, es que estaban preguntando por ahí, ¿qué haría Jorge Sanz si le quedara 90 minutos de vida? Pues te puedes creer que todavía no lo sé. O sea, es una situación tan extrema, tan límite, que hasta que no te pasa, yo creo que no eres capaz de saber lo que vas a hacer. De hecho, yo me paso toda la función intentando saber qué es el tiempo, por qué te mueres, lo que hay después. ¿Qué es el tiempo? ¿Por qué corres? Va tan rápido. ¿Y qué pasa después? ¿Dónde vas? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Es que de eso habla la función, claro. Pero siempre con mucho, o sea, lo que es una trágica comedia, o sea, es una situación trágica que en el fondo es de donde nace la comedia, porque la comedia nace cuando tú vas por la calle y ves a alguien resbalar y caerse en un charco, y muy torpemente. Y dice, joder, que no se me escape la risa, pero la risa sale siempre de la tragedia de lo demás. Y quería concluir con dos últimas cuestiones. Fíjate que el otro día estábamos con Loles León y nos estaba diciendo, además precisamente por lo de Masterchef y todo eso, dice... No, estoy del paro a la moda. Totalmente. Una revista. Loles León, del paro a estar de moda. Pues eso estoy. De moda. Bueno, pues muchísimas gracias. Te están diciendo enhorabuena y te están aquí comentando ole, ole, ole. Siempre estás de moda. Mira, con esa frase nos quedamos. Siempre estoy de moda. Muchos besos. Vamos, esto nada de nuevo. El éxito de un actor, actriz, pero el éxito de un actor es perdurar en el tiempo. Saber crecer, saber crecer con dignidad, hacerte mayor con dignidad y seguir trabajando. No. Unas veces trabajas más, otras veces trabajas menos. El éxito, no hay que ir detrás de ello. El éxito para mí es que la gente me conozca por mi nombre y cuando me ven se les ilumina la cara. Para mí eso es el éxito, tío. Y mi ideal es poder estar toda la vida trabajando en este. Primero porque no sé hacer otra cosa. Y segundo porque, ya te digo, las emociones que te despierta, ya no solo las que tienes que investigar para trabajar, sino las emociones que te despierta a ti. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy... Señores, que estoy... Que se me sale la adrenalina por las orejas. Bueno, no, no, estaban preguntando, estaban preguntando Sergio... Curiosidad tengo, ¿eh? Curiosidad tengo. Curiosidad tiene. Tengo vista para verlo. Entonces a lo mejor es por la vista, por lo que no tengo cosas de ella. Curiosidad tiene. Y vamos acabando, porque estaba diciendo aquí Sergio, ¿alguna peli, proyectos futuros? Sabemos que estás con la reina de España. Eso sí, antes que estábamos hablando de López León, que también está. ¿Qué tal está funcionando bien? La película es la película más bonita que hemos hecho a día de hoy. Mira que yo empecé a trabajar con Fernando hace 35 años. ¿Antes de ayer? Antes de ayer. Es que estábamos hablando antes, de hecho, de que nos habíamos visto hace 10 años, también antes de ayer, en otra entrevista en el Teatro Romea de Murcia, ¿eh? Con Quique San Francisco. Que yo no llegue más difícil. Si salir solo aquí o salir con Quique San Francisco al escenario. La reina de España está funcionando bien, ¿no? La reina de España, por supuesto que... La taquilla es relativa, porque las películas es el tiempo el que decide si son buenas o no. ¿Qué opinas de lo que están haciendo a Trueba por lo de sus comentarios? Mira, está aquí diciendo Sergio. Bueno, él ya opinó, creo, en una entrevista, ya dijo lo que opinaba también. Sí. Yo es que creo que no es lo realmente importante ni para nosotros ni debería serlo para la gente. A ver, el ejemplo típico. A mí no me va a parecer peor portero de fútbol Casillas porque, diga una cosa o diga otra, o esté casada con Sara Carbonero. O sea, a mí me da una envidia que me mata. Pero no me va a parecer mejor portero o peor portero de fútbol. Creo que habrá habido también un torero que ha dicho, o del cine español, pues mira, no. A mí su arte me seguirá gustando igual. Tenga la opinión que tenga. Si no tiene que ver lo que él haga con lo que él dice. Y luego, por mucho menos, me va a parecer mal el arte del toreo, al revés. Yo creo que se entendió mal, fue una metedura de pata. Vale. Pues fue una metedura de pata. El que no haya metido nunca la pata, sobre todo en público, cuando tienes delante una cámara, pues la mayoría de las veces metes la pata. Yo especialmente. Y bueno, yo creo que es que ahora los problemas, no solo los que tenemos nosotros, sino los que hay en el mundo son otros, los que hay en España son otros. O sea, que la culpa ahora de todo la tenga yo, un actor boca chanclas, que dice que no sé qué, que me han despertado los tanques el día de la hispanidad. La culpa de todo no la tenemos nosotros. La culpa de todo está en otros lados. Entonces lo que conviene es que haya mucho ruido y mucha cortina de humo. Eso es lo único. La gente cuando vea la peli, podrá opinar. Y se dará cuenta de que se han perdido una peli preciosa por una tontería. Bueno, concluimos. Ya sabéis. El 12 de diciembre, desde hoy hasta el 28 de marzo, podéis venir a ver, que estaban preguntando los horarios de la función a las 8 y media. Veo aquí lunes, podéis venir. 12 de diciembre al 28 de marzo. Ya sabéis, Teatro Cofidis Alcázar, que es donde nos encontramos. Tiempo con Jorge Sanz. Pues muchísimas gracias, muy amable. Venga, a ver si venís hoy y mañana, que hoy son los días duros. Los días cañeros. Si queréis, Fernando Fernández siempre decía, al teatro el público va para ver si te equivocas. Pues bien, si queréis ver una función divertida, divertida, son las de hoy y de mañana. Pues nada, muchas gracias Periscopio, gracias Jorge. Venga chicos. Hasta luego, chao. Venga chicos. Altyazı M.K. Si queréis.